me di a poco ah! yo creo que voy a sacar otro lugar, a poco le voy a sacar a bailar ¿eh? a poco le voy a sacar a bailar a alguien ¿eh? creo que me tengo una propia idea de sacar a bailar a alguien de una bailarina ahí a mi don ay caballo estoy suelto, como bailar bailo, mira hay que ver que tu eres una bendición no tengo suerte ni de emoción no te digo que va a llorar para estar contigo amor mi dulce sentimiento que nada me arrepiento es una bailarina ahí tiene que un final si ahora, cuando trates de hacer tus libres acá bailadito no tenses esta parte de aquí que no se ve así como de no, no lo cortes que se mueva normal pero que no se haga esto porque aparte de que te mueve cuando estas cantando se ve así que hagas esto normal mira relaja toda esta parte otra vez voy con Jenny para que me ayude a hacer algo de pareja si yo creo que lo que va a hacer es sacar a bailar a alguien sea alguien que baile conmigo no va a poder agarrarlo porque tengo un micrófono en mano pero no sabemos si es que tipo de pedestal es si es el otro estamos fregados ¿que es verdad? ¿que te fuiste? nunca en mi vida me desmayaba pero te fuiste, te fuiste, te desmayaba desmayaba así ¡hija! bajé y dije ¡vámonos lo logré! ¿en serio? ¡pablo! ¡pablo! hey nunca más mi vida lo que te pasa en el estomago es algo inexplicable a mi me encanta ¿te gusta? a mi me encanta voy el vomito y después me vuelvo a montar no, vos estás totalmente loco yo me encanta esa locura mira, vamos a hacer esto manos cruzadas aquí me hace cuenta que yo soy la mujer aquí peinas la giras hasta acá ahorita lo hacemos con Jenny, ahorita te explico la pizarra es la misma 1, 2, 3, 1, 2, 3, la base 1, 2, 3, está muy fácil ¿por qué no vas a que yo la ponga a bailar? no, no sirve que baile conmigo no, porque si yo te llevo ¿le explicaste el novar? no, por eso quiero que oye este nada más una pregunta estoy en internet porque si yo te lo explico ahorita ok es que necesito un par va a ser fácil porque ya lo tienes y tú ya sabes llevar necesito platicarle algo a Ronald pero me pidió la producción que no saliera en internet y que no supiera nadie entonces no sé si ¿ahora qué pasó? ok gracias a ver te platico ahora sí ya voy a bailar contigo va para eso yo no te podía decirte ok, ok de mis pesares